Y para ti, la duda La primerísima te canta Hoy en L, mi gente de Niapos Hoy en Max Aguirre, ¡salud! Hoy que batido Siento un dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas y juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas y juegas con mi amor? ¿Cómo dice ganado fuerte? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo o pensar Que llevo un inmenso dolor Más mentira, ni hipocresía ¿Cómo dice fuerte? Fuerte Fuerte Y no quiero saber Y déjame Y déjame Y déjame vivir en paz Y no insista sin más Y ya no insista sin más Y ya no insista más Qué rico Y dónde están las chicas solteras Chicas, un grito Qué bonito, qué bonito Fíjate, pegamentos, maestro Siento un dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas y juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas y juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo o pensar Que llevo un inmenso dolor Más mentira, ni hipocresía Y no quiero saber Y de mi lado Y no quiero saber más Nada de ti Déjame vivir en paz Y no insista sin más Y de mi lado Y no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz y no Y no insistas y no ¡El Velázquez! ¡Oyelo!